¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 9 del arco del Distrito Rojo de Kimetsu no Yaiba. Así es, nos encontramos en una parte del arco en el que cada episodio es más épico y espectacular que el anterior. Y honestamente, este es uno de mis episodios favoritos del arco, no tanto por la animación, sino más bien por la epicidad que se vive en este episodio. Además de que también podríamos llamarlo el comienzo de la desesperación. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este capítulo, además de hacer una comparación con el manga, ya que en este capítulo específicamente sí hubo bastantes agregados por parte del anime, que sin lugar a dudas siempre es importante recalcarlos. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada debo decirles que en este episodio del anime se adaptó desde el capítulo 90 al 92 del manga, aunque este último solo a la mitad. Aún así, a mi parecer, el final elegido por el anime fue tremendo, porque te deja con muchísimas ganas de ver lo que sigue. Pero bueno, ahora sí, ya comenzando con el capítulo, en primera instancia se nos muestra la épica escena final del capítulo pasado, en donde Usui y Tanjiro habían logrado abrir una oportunidad para acabar finalmente con Gyutaro, gracias a la esposa de Usui, Hinatsuru. Pero antes de continuar directamente con esta escena, se nos muestra otra bastante interesante, que justamente debo agregar que es completamente original por parte del anime, en la cual se nos muestra a Usui junto a sus esposas en la tumba de la familia de Usui, más específicamente de sus hermanos. Aquí podemos ver un poco de la convivencia de Usui con sus esposas y cómo trata a cada una de ellas, dando un especial énfasis en Hinatsuru, la cual será protagonista de este capítulo y sobre todo su vida correrá muchísimo peligro en el mismo. Yo pienso que esta es precisamente la razón por la que se decidió agregar esta escena adicional, para darle mucho más peso argumental a la salvada que Tanjiro hará más adelante. Y es por eso que a pesar de que se sentiría un poco fuera de contexto esta escena después de estar en plena acción, creo que es muy importante verla ahora, ya que a partir de que finaliza no paramos con la acción. Debido a que ahora sí continuamos con la escena principal en donde Gyutaro estaba a punto de ser asesinado, pero nos demuestra por qué es una luna superior, ya que el efecto del kunai con veneno de glicina solo surtió efecto por algunos segundos, y después de esto Gyutaro logra contrarrestarlo utilizando su regeneración rápidamente, debido a que como recordaremos Usui había logrado cortarle los pies. De esta manera observamos cómo rápidamente Gyutaro utiliza sus oses de sangre para neutralizar los ataques de Usui y Tanjiro, de una manera bastante sencilla. Incluso el propio Usui tiene que salvar a Tanjiro una vez más. De esta manera vemos otro espectáculo de luces por parte de Usui, al enfrentarse mano a mano contra Gyutaro, en una escena bastante épica. De hecho algo que no mencioné en el capítulo anterior es que es increíble cómo han representado el estilo de lucha de Usui, ya que justo como su personalidad es bastante estruendoso y extravagante, algo que realmente me encanta, representando prácticamente fuegos artificiales. Y claramente esto es algo que en el manga no podemos apreciar, por lo que como siempre un punto más para YufoTable. Pero bueno, desafortunadamente para Usui se da cuenta de que realmente Gyutaro ya no se encontraba frente a él, siendo su verdadero objetivo capturar a Hinatsuru. Lamentablemente para Usui este no pudo reaccionar a tiempo, además de que las fajas de Daki están interrumpiendo su camino, por lo que salvarla en este punto es casi imposible para él. Antes de continuar con esta escena tenemos otro flashback, que este sí está en el manga, aunque un poco más corto, pero el propósito principal de este flashback es una vez más dar una cierta alusión a la muerte de Hinatsuru, ya que en este momento se nos muestra la promesa que hace Usui con sus esposas, de que al momento que logren derrotar a una luna superior van a retirarse, siendo sin lugar a dudas una de las frases más peligrosas que se pueden decir, ya que normalmente sabemos que este tipo de promesas terminan en tragedia. Y bueno, para ser honestos, el capítulo te vende súper bien la posible muerte de Hinatsuru, pero afortunadamente esto no va a pasar y todo es gracias a nuestro prota, ya que vemos cómo ha sido apaleado en múltiples ocasiones y realmente para Gyutaro, actualmente Tanjiro no implica una amenaza. Esta es la principal razón por la que él puede actuar. En primera instancia lo vemos levantarse con dificultad, ya que está bastante débil, además de seguir bloqueando las fajas de Daki. Es aquí donde sabe que él es el que puede actuar, debido a que Gyutaro no lo está tomando en cuenta por su debilidad, enfocándose más que nada en Usui, así que si alguien puede salvar a Hinatsuru es Tanjiro. De esta manera vemos el despertar de una nueva técnica por parte de Tanjiro, que es básicamente la combinación de la danza del dios del fuego con el aliento del agua. Algo que sí debo mencionar es que esperaba más de esta escena a nivel de animación, ya que al final de cuentas solo vemos la representación del aliento, pero honestamente yo esperaba que Yufu Table se luciera mucho más aquí. A pesar de todo después tenemos escenas espectaculares, por lo que estoy completamente satisfecho, pero sí esperaba que esta escena nos mostrara más la trayectoria de Tanjiro y cómo salvaba a Hinatsuru, en lugar de simplemente ser un pantallazo. De igual manera esto nos ayuda a representar la velocidad con la que Tanjiro se mueve para salvarla, y también justifica mucho que Gyutaro no haya logrado reaccionar debido a que fue un ataque sorpresa y a una extrema velocidad. Posterior a esto nos explican el funcionamiento de la técnica, ya que como dije, Tanjiro combinó estos dos alientos debido a que la potencia de la danza del dios del fuego es superior, pero es una mucho menor carga para su cuerpo utilizar el aliento del agua. Es por eso que al combinar estas dos capacidades, obtuvo una técnica con mucha potencia y que su cuerpo podía soportar. Mencionando que este es el recurso que han utilizado los espadachines para desarrollar sus propias técnicas de combate, y es una de las razones por las que existe gran variedad de alientos, ya que cada uno adapta su técnica de combate a sus propias capacidades. Explicándonos también que no iba a desperdiciar el entrenamiento que tuvo con Urokodaki, el cual principalmente le enseñó a adaptarse a cualquier forma. De esta manera Tanjiro logró su salvamento, pero aún así Gyutaro estaba a punto de atacarlo. Lo impresionante de todo esto es que incluso en este punto Tanjiro logra bloquear una vez más a Gyutaro, al menos por un momento, dando tiempo para la épica aparición de Usui. La verdad es que como dije, lo que me encanta de estos capítulos es que es de acción constante, no puedes descansar ni un segundo y la batalla sigue explotando, es increíble. Pero bueno, en ese punto pasamos ahora al otro campo abierto, que es Inosuke y Zenitsu contra Daki. Dándonos cuenta que ambos cazadores están teniendo muchos problemas para enfrentar las fajas de Daki y no han podido acercarse. Además de que Inosuke se preocupa debido a que Tanjiro y Usui están muy cerca de derrotar a su enemigo, poniendo muy nervioso y presionado a Inosuke. A lo que Zenitsu rápidamente trata de calmarlo, diciendo que no es necesario que ambos corten las cabezas al mismo tiempo, sino que una vez corten una cabeza, pueden mantenerlo así hasta que la siguiente cabeza sea cortada. Esto sorprende mucho a Inosuke y también a nosotros, ya que observamos a un Zenitsu mucho más consciente de las cosas y no solo peleando por puro instinto. Es decir, esto nos va marcando poco a poco la evolución de Zenitsu y al final llegaremos a un punto en el que pueda pelear totalmente consciente. La verdad es que como lo dice Inosuke, Zenitsu es demasiado badass cuando está dormido. Pero bueno, regresando una vez más con Tanjiro y Usui, observamos una escena que es espectacular, ya que Gyutaro demuestra una vez más sus habilidades bloqueando ambos ataques, además de bloquear un tercero girando su cabeza. Sin duda alguna, esta luna superior es muy difícil de matar y lo demuestra a cada momento. De esta manera observamos como las batallas se unen una vez más, ya que Inosuke y Zenitsu van huyendo, dirigiéndose directamente a donde se encontraba Tanjiro. De esta forma deciden cambiar su estrategia, ya que hasta el momento no ha funcionado, y esta es que Usui trate de retener lo más posible a Gyutaro, mientras que Tanjiro se une a Inosuke y Zenitsu para acabar con Daki lo más rápido posible. Lo cual podría sonar una muy buena idea, pero más adelante veremos que tal vez no fue la mejor opción. En este punto también vemos una escena agregada del anime que me pareció tremenda y espectacular, y es que llega otro momento en el que Hinatsuro está a punto de escapar, pero es atacada por las fajas de Daki, y en ese momento Zenitsu y Tanjiro la salvan al mismo tiempo. Es una escena tremenda sin lugar a dudas, aunque como lo dije no está en el manga, y por consecuencia creo que hace ver un poco más ineficiente a Hinatsuro, la cual no escapó a tiempo, y en el manga sí lo logró. Pero bueno, regresando a la batalla, observamos que Daki menciona que cada vez se hacen más lentos, así que podrá acabarlos muy fácilmente, según ella. Es ahí donde comenzamos a ver la frustración por parte de Inosuke, el cual sabe que Tanjiro está demasiado cansado, y Usui no va a soportar mucho tiempo la batalla. Siendo él el que debe tomar las riendas del combate, y preguntándose para qué entrenó tanto desde aquella batalla con Rengoku, si las cosas siguen siendo igual. De esta manera observamos como Tanjiro explica que la manera de derrotar a Daki, debido a que tiene un cuello como si fuera una faja, es atacar rápidamente desde ángulos diferentes, siendo esta la principal cualidad para alguien que maneja dos espadas como lo es Inosuke. Así que deciden que él será el encargado de acabar con esta luna superior, por lo que el trabajo de Tanjiro y Zenitsu será abrirle el camino. ¿Saben? Algo que me encanta es cómo se distribuye el protagonismo, ya que en este caso se le encarga el golpe final a Inosuke, algo que es muy genial, mientras que Tanjiro a pesar de ser el prota queda relegado a apoyar a su compañero, y lo hace sin ningún problema, esto sinceramente me encanta. Es ahí donde comienza la que para mí fue la mejor escena del episodio, y es Inosuke utilizando su respiración de la bestia para atacar, mientras que Tanjiro y Zenitsu se encargan de bloquear los ataques que pueden, en una escena que es tremenda, la verdad es que está mucho más extendida que en el manga, en el manga son unas cuantas viñetas, pero en el anime se desarrolla muchísimo más, y no me quejo para nada, la escena se siente muchísimo más épica que en el manga, y de verdad fue un momentazo. De esta manera es como Daki siente el verdadero terror, ya que se da cuenta que Inosuke simplemente enviste hacia adelante, sin detenerse y sin pensar en las consecuencias, ya que recibe una enorme cantidad de daño mientras va hacia ella, pero a él no le importa, simplemente sigue hacia adelante, logrando alcanzarla finalmente y utilizando sus espadas como si fueran una sierra para cortarle la cabeza a Daki. Era una escena como dije realmente épica. De esta manera, al más puro estilo de fútbol americano, vemos que Inosuke toma la cabeza de Daki y comienza a alejarse. Esto obviamente causa una gran desventaja para Daki, ya que no puede manipular tan correctamente sus fajas, además de que el mismo Inosuke menciona que se ha vuelto más débil. Lamentablemente aquí es cuando comienza la desesperación, debido a que a pesar de que parecía que las cosas estaban empezando a salir bien, observamos una de las escenas más terribles de Kimetsu no Yaiba, y esto es la aparición de Gyutaro para atravesar el corazón de Inosuke. En una escena que a todos nos dolió realmente, la verdad es que Inosuke lo hizo espectacular en este episodio, pero lamentablemente Gyutaro estaba libre y bueno, estas son las consecuencias. De esta forma observamos la terrible reacción de Tanjiro, el cual ve caer a su amigo preguntándose qué es lo que acaba de pasar. Además también nos dice que si Gyutaro se encuentra ahí, esto quiere decir que algo pasó con Usui, mostrándonos otra vez un escenario terrible, que es a Usui en el suelo ya sin un brazo. La verdad es que esta escena es de completa desesperación para el pobre de Tanjiro, y como lo dije, en el campo de batalla no se puede detener a pensar ni un segundo, ya que en ese mismo momento los ataques de la faja de Daki comienzan a destruir las cosas, siendo Zenitsu aquel que lo salva en último momento. De esta manera cerramos el episodio con un Tanjiro cayendo desde el techo y disculpándose por las decisiones que tomó, sin saber realmente si fueron las correctas. La verdad es que en el campo de batalla es difícil saber qué hubiera pasado si no hubiera hecho esto o hubiera hecho otra cosa. A final de cuentas el resultado es lo que importa y al parecer no fue bueno para ellos. Y bueno, de esta manera termina el capítulo, la verdad es que el próximo va a ser igual de tremendo, y sí ya se viene el final de la batalla, así que estaremos muy al pendiente de lo que ocurra. Pero bueno, de esta manera terminamos el episodio, me encantaría que me dejen sus opiniones y sentimientos de este episodio. Como lo dije, uno de mis momentos favoritos es este, la desesperación de Tanjiro, el ver la caída de todos sus compañeros. Es una escena tremenda y creo que Yufo Table le dio bastante respeto a la misma. Y ya veremos lo que pasa el próximo capítulo. Pero bueno, de esta manera nos despedimos, espero les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Edifonso Loredo, Detco, Emanuel Castro, Armos, Luis Macosta, Rodrigo García, Alesta Dalmora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, Paulix29, Alex Gamer, Adrián Riscovilche, Rux B, J, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. Adiós.